Ya tan rápido Esos son todos errados de 3 minutos No, 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 no son de 3 minutos Estás del medio, árbitro Es más rápido, es más rápido Está mareado ya el otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya tan rápido ahora Ay, ¿eh, le está dando así? Sí Intercambio a golpe. ¿Dale intercambio a golpe o lo que? No. Sí. Está cansado, ya está cansado. Despégate de la cuerda, despégate. Despégate de la cuerda. Vamos, 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 vamos. Sube, 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 sube. Despégalo con un gancho. Palo solamente. Vamos, no te canses. Ahí, eso sí fue buena. Vamos, vamos, vamos. Está privado, está privado. Está privado. Bien privado. Bien privado. Están cansados los dos. Está cansado, está cansado, está cansado. Ahí, botó el golpe, ahí. Está cansado. Y yo que tengo un año y me quieren decir que se va a coger el peso. Y yo, yo estoy loco. Pues por bien, pues por bien que yo volví a coger boxeo por hipo. Y ahora la.